¿A qué achacan tantos viajes del presidente del gobierno Pedro Sánchez a Marruecos, tantas cesiones? La otra vez conocíamos que el gobierno le va a dar 45.000 millones de euros al país vecino. Y también hay algunas fuentes que lo relacionan también con el caso Koldo, con supuestos negocios que han recogido algunos diarios internacionales de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. ¿Cómo lo ven en Vox? Gracias. Pues la realidad es que no disponemos de esa información porque, claro, el gobierno de Sánchez ha venido dando bandazos en lo que respecta a la política internacional, concretamente con Marruecos. Lo vimos con el Sáhara. Movimientos inexplicables, también en detrimento de España, como hemos visto, por ejemplo, esas ayudas millonarias al campo en Marruecos. Esa ayuda concreta para la plantación de olivos en Marruecos. Ese cambio de postura que ha supuesto el enfrentamiento con otros países que siempre han sido aliados de España y sin ninguna explicación por parte del gobierno de Sánchez. Entonces, creemos que Marruecos debe tener información muy suculenta o muy interesante de Sánchez para que haga todo eso sin ningún tipo de explicación. Con lo cual, nosotros es evidente que no sabemos el por qué. Eso lo tendrá que explicar Sánchez. Pero sí es muy evidente que aquí ha habido una serie de movimientos absolutamente inexplicables. Entonces, eso lo tendrán que preguntar a él. Nosotros ya lo hemos preguntado con escaso éxito, por cierto, porque aquí el gobierno más transparente de la historia resulta que no tiene ningún interés en explicar a los españoles en qué consisten esos movimientos. Sobre todo cuando está perjudicando tan gravemente a España y a nuestros intereses. No solamente los intereses de España como nación en el mundo, sino también directamente a nuestros productores, a nuestros trabajadores, como estamos viendo en el caso de la agricultura. Algo deberán de tener para que Marruecos utilice a su propia población como elemento de presión contra España, como vimos en el año 2021, cuando engañó a sus propios ciudadanos y los lanzó a la frontera con España. Y a base de presionar, y el gobierno de España a base de ceder, pues se va manteniendo una relación cuyos detalles desconocemos. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si su grupo apoyaría esa comisión de investigación que está planteando el Partido Socialista para investigar cómo se hicieron las contrataciones de material sanitario durante la pandemia. Gracias. Bueno, es que esa comisión de investigación que plantea el Partido Socialista es una farsa, porque si el Partido Socialista quiere saber qué fue lo que ocurrió con esa empresa de mascarilla, lo que tienen que hacer es irse a Ferraz y sentarse todos juntos, porque ellos son los culpables. He leído también por ahí que Óscar Puente va a encargar una auditoría al Ministerio de Transporte, que le pregunte a su antecesor, que le pregunte a sus compañeros. Porque hay miembros de la cúpula de puertos del Estado que dicen que la compra de esas mascarillas a esa empresa se llevó a cabo por órdenes directas del Ministerio. Luego, si quieren una comisión, pues la comisión está en Ferraz, en su sede. Que se sienten allí y hablen entre ellos. Y que dejen de escenificar este teatrillo como si aquí nadie hubiera tenido nada que ver. Resulta que una persona que pasa de ser portero de un prostíbulo a consejero de Adif, consejero de Adif, o sea, eso es un ascensor social y los demás son tonterías, consigue engañar a todo un gobierno, a dos gobiernos autonómicos, todos del Partido Socialista, y aquí nadie sabe nada. Lo ha conseguido él solo. La mano derecha de Ábalos, que era la mano derecha de Sánchez. Luego, a lo mejor a quien hay que pedir la dimisión directamente es a Sánchez, ¿no? Entonces, esto es un teatrillo, sin más. Y lo que tienen que hacer es dar explicaciones y dejar de reírse de la gente. Hombre, es que esto no hay quien se lo crea. Kiko Roche, que es el primero. Sí, gracias. Entonces, deduzco de lo que ha dicho, que no apoyarían esa comisión de investigación, ¿no? Y por otra parte, quería preguntar si están de acuerdo con la declaración institucional por el incendio Valencia, que ha propuesto compromiso y que necesita unanimidad para ser adoptada como declaración institucional. Gracias. Bueno, si esa declaración institucional supone un verdadero reconocimiento sincero a las víctimas y a los fallecidos, evidentemente, la apoyaremos. Nosotros, al contrario que otros, cuando las causas son justas, no miramos el color. ¿Qué tal, portavoz? Pues, para seguir con la pregunta de la compañera, efectivamente, entonces, no van a apoyar esa comisión aquí en el Congreso. ¿Qué pasa con la comisión que ha presentado el PP en el Senado? ¿Esas sí la apoyarán? Bueno, en sendos casos yo creo que la pueden sacar adelante ellos solos, con lo cual tendremos derecho a la participación para dirimir responsabilidades políticas y para depurar responsabilidades políticas. En ningún caso estas comisiones pueden servir para hacer un juicio o una labor paralela a la que hacen los jueces y tribunales, que es la razón por la cual participaríamos de esas comisiones. En ningún caso, sin el ánimo de suplantar el poder, la función de los jueces y magistrados. No nos necesitan para conformar esas comisiones. Sí, buenos días, portavoz. Por un lado, quería saber su valoración sobre una información que adelanta Cadenaser, que es que, al parecer, Ábalos no está dispuesto o no va a abandonar su escaño. Lo que no está muy claro es si va a permanecer en el Grupo Socialista o va al Grupo Mixto, como valora que parece ser que Ábalos va a retener su escaño. Y, por otra parte, la semana pasada, en la jornada que hubo sobre ELA, parece que el Partido Socialista, o por lo menos la portavoz socialista, parecía más dispuesta ahora a promover una ley ELA. En su caso, la propuesta que vosotros hicisteis fue bloqueada porque aumentaba el gasto. No sé si tienen previsto retomar el proceso. Ahora que parece que el PSOE ha cambiado su opinión al respecto. ¿Cómo está la situación en este sentido? Gracias. Bueno, empezando por la segunda pregunta. Nosotros presentamos una ley ELA mejorada porque entendíamos que tenía alguna serie de lagunas y la extendíamos, la hacíamos extensible a todos los enfermos grandes dependientes. Nos parece una gran hipocresía que, después de decir que esto era muy caro, pues ahora la saquen adelante o digan que la van a sacar adelante con tal de colocarse una medalla. No obstante, aquí lo importante es que estos enfermos cuenten con la cobertura necesaria, que parece mentira que haya tantísimo dinero para otras cosas. Para empezar, todo el dinero que se han llevado de las mascarillas los miembros del Partido Socialista y no haya para algo tan elemental y tan esencial como que los enfermos de ELA tengan una cobertura y una asistencia acorde. Con lo cual, si el final de todo esto es que se apruebe una ley que verdaderamente cubra sus necesidades y se le atienda como merecen, pues nosotros lo celebraremos. Y en cuanto a la dimisión de Ábalos, es que aquí lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dimitir en bloque. Porque, de verdad, reducir una trama de corrupción semejante a la persona de Ábalos o a la persona de Coldo es reírse de la gente, que volvemos a lo mismo. Es decir, ¿esta persona es capaz de engañar a todo un gobierno? ¿Es capaz de engañar a dos gobiernos autonómicos sin que nadie lo supiera? ¿La mano derecha de Ábalos, que ha sido uno de los artífices de Sánchez como secretario general del Partido Socialista? Si lo que tienen que hacer es irse. Es que estamos hablando de un gobierno que rebajó la malversación, que indultó a los golpistas, que suprimió la sedición, que hacen las leyes a la medida de los criminales. Que todavía no sabemos cuántos miembros del Partido Socialista hay implicados en el caso del Tito Berni. Es que eso es el PSOE, el PSOE de los aéreos, el PSOE de los prostíbulos, de la cocaína, con el dinero de los parados. Es que el PSOE acumula muchos motivos para dimitir en bloque. Además de la amnistía, por supuesto, de sus pactos con los etarras, de los cambios de posición en la política internacional, del empobrecimiento al que están sometiendo a todos los españoles. Con lo cual, es anecdótico al lado de todo lo que lleva acumulado el Partido Socialista. Y tiene que dimitir Ábalos y tiene que dimitir todo el gobierno. Es que, ¿en manos de quién estamos? ¿Cuántos porteros de prostíbulos hay más en las empresas públicas? Es que, claro, así se da cuenta uno de cómo funciona la Administración del Estado, ¿no? ¿En manos de quién estamos? Lo que tienen que hacer es dimitir, dar explicaciones, dimitir, y que se vayan a su casa a hacer, no sé, lo que les apetezca, ¿no? Tienen gustos muy variados dentro del Partido Socialista. Muchas gracias a todos.